Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este subcanal, Los Gómez. Ya saben que aquí es donde pues les enseñamos un poco de reconstrucción, remodelación, claro que sí. Y pues nosotros seguimos con este proyecto que ya tenemos bastante tiempo. Pero ahora déjenme explicarles un poco acerca de lo que vamos a hacer. Que es, vamos a agregar dos cuartos, un comedor y un baño. Pero antes que nada quiero agradecer a todas aquellas personitas que se han estado preocupando por mi salud. Pues aquí estamos echándole muchas ganas. Lo primero que quiero decirles es que esta trailer de ancho mide 14 pies. Y vamos a hacer la misma medida de ancho. Pero de largo, si no mal recuerdo, son de 18 a 22 pies. Yo pienso que un poco más lo que vamos a agregar. Y bueno, pues déjenme decirles que la primera etapa obviamente son los postes. Que como ustedes ven, mi esposo está pues colocando, haciendo pues ya la fundación. Ya la tiene lista y pues ya están los postes del lado, hacia el exterior. Porque también tiene que colocar pegados hacia la casa, pegados hacia la pared. Y como ustedes pueden notar, bueno pues aquí están los postes, los cimientos. Y pues también déjenme decirles que en la pared por fuera tuvo que quitar todo el chingo. Toda esa parte, por eso es que se ve pues blanca. Así se miran los postes por dentro. Así ya quitó toda la pared por fuera o todo el chingo para poder poner los postes pegados hacia la pared. Ahí se mira la diferencia. Aquí todavía él está pues retirando lo que queda. Todo ese espacio que vieron blanco, todo eso fue lo que retiró. Y es lo que se va a agregar. Ya una vez que se agregue nuevamente, que se cierre ahí, que se agreguen los cuartos, el baño, el comedor. Va a volver a colocar el mismo material. Se tiene que volver a poner. Recuerden que esta es una mobile home, no es una casa digamos de ladrillo. Pero igual funcionan perfectamente bien. Ya les he dicho yo en otros videos. Como ven, pues ahí mi hija se está llevando todo ese material para guardarlo en la bodega que tenemos. Para una vez terminado, finalizado todo el exterior de los cuartos, pues hay que volverlo a colocar. Pero bueno, también pues se tiene que poner los postes que van a ir pegados hacia la pared. Por eso es que se retiró ese material. Una vez que ya haya quitado el material y haya colocado los postes, que es lo que va a detener el techo. Primeramente tienen que poner toda la madera que va a ir en el techo. Y eso es lo que yo ahorita les voy a decir o a explicar. Cuánto costó el material para hacer únicamente la fundación, o sea los postes y la madera. Esto es sin la lámina. Las tablas que van arriba de madera, que no recuerdo ahora el nombre. Lo voy a preguntar a mi esposo y se los voy a colocar por aquí. Va la madera, los postes que van a ir atravesados hacia el techo. Lo que mi esposo va a hacer es levantar una parte, levantar el techo que ya está, para que el techo siga siendo de dos alas. Tiene que levantarlo y se tiene que agregar también más lámina. Porque el exterior, totalmente el exterior, lleva lámina. Obviamente tiene protección, tiene madera, tiene bueno, bastante material. Por los postes que colocó, los postes que va a poner arriba en el techo, lo que va, todo lo que va antes de la lámina. Esto es sin la lámina, nos gastamos alrededor de mil doscientos dólares. Recuerden que esta medida es de catorce de ancho por veintidós de largo. Entre dieciocho y veintidós de largo. Entonces, esto es únicamente los postes, o sea, la fundación y la madera que está colocando, que va a colocar arriba. Y pues otro detalle es que obviamente como él lo está haciendo, pues se está ahorrando la mano de obra. Si ustedes lo mandaran a hacer con alguien, generalmente cobran más o menos lo que te cuesta el material. Es lo que cobran de mano de obra. Más adelante ya cuando vaya a poner la lámina, obviamente entonces sí, aquí sí se va a necesitar ayuda. Porque pues él no puede hacer absolutamente todo. Porque pues es bastante trabajo para él y necesita ayuda y de todos modos no lo puede hacer. Porque hay que subir al techo una vez. Cuando ya vayan a poner la madera que va a estar arriba, entonces sí va, pues se va a necesitar de ayuda. Otro detalle que tuvo que hacer, como ustedes pueden ver aquí, es mover ese aire. Porque si efectivamente remodelar una trailer cuando vas a hacer esto, pues tienes que, es bastante trabajo porque hay que quitar, como les digo, ese chingo, esa cosa como cremita, esa paredcita cremita. Ya como ven ahí lo blanco está como en un inicio. Los que vieron los videos al principio, pues se acuerdan cómo estaba cuando todavía no habíamos puesto el material. Entonces ese aire se va a mover porque hasta ahí todo eso se va a hacer más grande. Y ese aire nosotros lo tenemos, pues, en la sala. Entonces ya lo movió, ya quedó sin pared. Esto fue antes de que pusiera los postes. Esto estaba antes de que hiciera los postes. Y pues bueno, hay que colocar ese aire. Les voy a enseñar otra parte de cómo queda ya también la pared. Sí, porque también le quitó esa parte blanca. Ahorita van a ver del otro lado cómo fue, qué, por qué en el cuarto de las niñas va a quitar. Tiene que quitar todo porque dice él que quiere que quede parejo toda la pared, que es el ancho. Miren aquí. Bueno, este sigue siendo aquí el largo. Aquí solamente quitó el, aquí solamente quitó, pues, lo que ven ahí, eso, cremita el exterior. Pero miren, de este lado quitó esto, miren, ven, quitó todo absolutamente también lo blanco. Y aquí quitó el aire, quitó todo, todo. Esto es para que al final quede parejo. Gracias.